El Evangelio de este sábado refiere unos versículos del capítulo 42 de Isaías en los que ve una profecía que se ve cumplida en el ministerio de Jesucristo. En concreto son los siguientes, dice, así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco, sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones, no porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles, la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la pagará, hasta llevar el derecho a la victoria, en su nombre esperarán las naciones. Son unos versículos impresionantes, parece que quien escribiese siglos antes esta profecía estuviese viendo a Jesús. San Agustín, al comentar este texto, dice, ¿es un profeta, es una profecía o es ya el Evangelio? Porque ven estos versículos casi un retrato, un adelanto del Evangelio. Pues bien, vamos a intentarlos desgranar. En primer lugar, ¿cómo no recordar? ¿Cómo no me complazco? Recordamos, este es mi hijo amado, en quien me complazco, que escuchamos allí en la transfiguración. Y dice, sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. Y nos acordamos del momento en el que, en el bautismo, en el río Jordán, se posó una paloma sobre Jesús, subrayando que él era el Mesías, el ungido del Espíritu. Y dice, no porfiará, no gritará nadie, escuchará su voz por las calles. Y cómo no descubrir a Jesús camino del Calvario, como ese cordero llevado al matadero, que asume la injusticia de la humanidad para hacernos justos, para justificarnos, para santificarnos. Y cuando dice, la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, cómo no recordar la misericordia de Jesucristo, que está siempre atento a salvar al hombre y a encontrar lo que haya de bondad en el hombre para poder salvarnos y para poder llevar el derecho a las naciones y la santificación a cada uno de nosotros. Por eso nos acordamos de las palabras de San Agustín. Este texto, que está aquí en el Evangelio de hoy de Isaías 42, esta profecía, ¿es profecía o es ya el Evangelio? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.